La casa de habitación necesita en el sector número 5, al mismo tiempo agradecen las diferentes muestras de condolencias recibidas. Dula, que nos avisen, que nos avisen, acción y nos haces señas para iniciar. Entonces, ¿cómo vas con las añas? Nel, no sé, más es que la madre no es para mí, loco no me hace caso. Sí, como no somos de la ciudad, por eso no nos hace caso, no es para balón. Sí, hombre. ¿Y vos qué onda con las añas? Pues no, creo que no es para mí, pero mejor hablemos de este fin de semana, ¿qué hacemos? Salimos de fiesta con unos niños. Puta madre viene esa mierda, loco, me cae mal. ¿Qué onda, abuelo? ¿Qué onda, Camus? ¿Me necesito platicar con vos más? ¿Te puede decirme? Sin modo. ¿Nos pueden platicar? Pues... Me ha salido un negocio. Me ha salido un negocio. Me ha salido un negocio guano. Podemos ganar mucho dinero. ¡Ey! Cuidado con la moto. ¿Qué onda, loco? ¿Dónde te has metido? Te he estado buscando y nada que te encuentre. Pues, estás ocupado, hermano. ¿Ocupado? ¿Qué? Si no haces nada, solo con tus amigos hablan de estupideces, viví. Pues, estás estudiando para poder entrar a la universidad. ¿Qué? ¿Qué clase de locura vos estudiando? Si sos un vago, chaval. Oye, mira, eh. Fíjate que me encontré con un amigo en Honduras. Sobre un negocio, loco, que vamos a hacer. Él quiere algo de nosotros para nosotros llevárselo a él y ganar mucho dinero. ¿Qué cosa? ¿Loras, ma? ¿Loras? ¿Estás loco, ma? ¿Quieres vender loras en Honduras? Clase de negocio. Loco, vos sos estúpido, ma. De verdad, loco. Mira, las loras nosotros las vamos a conseguir y las vamos a vender a gente de los estados, a través de él. Vamos a ganar billetes ahí, ma. Claro. Entonces, no soy un pandillero ni quiero serlo. Ah, loco. Todo el mundo sabe que sos un vago, así que no estés diciendo esas cosas, loco. Entonces, ¿para qué soy bueno? Mira, ma. Y a vos te necesito, ¿sabes por qué? Porque vos sos de Cumbapa, loco. Y ahí dicen que hay buenas montañas y ahí podemos conseguir las loras para traerlas para acá y luego para venderlas, ma. Vamos a ganar mucho dinero. Mira, te puedes comprar una moto de esa, te aseguro. Con ese negocio, te la puedes comprar. Sé de Cumbapa, loco. Pero de loras no sé nada, te lo digo. Nada, loco. Hacelo, van a ver consecuencias. Yo te lo estoy diciendo. ¿Y ustedes qué ven, ma? Joder, tío. Loco. No te quiero amenazar, viste. Vos sabés lo que tenés que hacer y lo vas a hacer, oí. Mierda, me odio este tipo. Ahora sí que sale al lado, ya está, y fuera. Ha, tío. Del 원�ramín aquí. Paso. Realmente, no te quiero Tiene algo A leider de esto. Tiene algo ¿Qué vamos a hacer hoy, mamá? No sé, loco. Lo único que yo quiero es no tener nada que ver con ese estúpido de Camus, mamá. Pero es que teníamos que ir hoy a buscar las robras. Así podíamos haber obtenido un poco de dinero y así podíamos haber salido en la fiesta. Esta noche con unas amigas, así pasarla bien. Yo sé, maje, pero ¿cómo las vamos a traer? Necesitaríamos una moto, un carro u otra cosa para poder trasladarla. ¿Ya has visto su moto? Y su jaya no frea, aguanta. 90, 60, 90, loco. Así es. Un retrato en vivo. Puede ser que tenga ese culo, maje. Pero si no fuera por ese tuco de moto que tiene, no agarre esa añita que tiene ahorita. Es cierto, una moto da respeto y te venía a nosotros con un amor. Sí, es más, yo sé por eso. Si yo tuviera esa moto, maje, tuviera ese culo también. ¡Oye, flaco! ¿Qué onda, maje? Nada, aquí dando la vuelta, paseando, maje. Este es Ernesto, maje, un brother de Eku Mapa. ¿Qué onda? Mapeño, igual que mí. ¿Qué hay? Entonces, ¿cómo te va? Bien, porque me voy de vacaciones. Al fin terminé la semana esta de examen y voy a relajar. ¿Y loco, estás estudiando aquí en Somoto o allá en Hunan? Estoy estudiando aquí en Somoto por los momentos. Qué bueno, maje. ¿Y vos qué plan? Yo no, maje, yo no estoy estudiando. Bueno, tengo un poquito de prisa. Un gusto conocerla, maje. Me gusta. Dale, sí, hombre. Gusto al verte, hombre, igualo. Dale. Oye, flaco. ¿Qué pasó? Está bonita tu motocicleta, maje, ¿eh? Ah, sí, la acabo de comprar hace poco. Qué bueno. ¿Crees que me la puedes prestar este fin de semana? Solo la ocupo para ir a hacer unos mandaditos, bueno, para ir a tomar el bus, como para ir al mercado a comprar o a hacer algunas cosas. Ya sabes vos que aquí se ocupa más la moto. ¿Me la cuidaría? Claro que sí, amigo. Bueno. Bueno. Buenas, ¿está ocupado? No ¿Puedo sentarme? Sí, sí, gracias Vos no sos de aquí, ¿verdad? No, soy de Managua Ah, mucho gusto, soy Ernesto Soy Jenny ¿Y qué andas haciendo por estos lados? Ah, bueno, estudio una ingeniería en medio ambiente Y estamos haciendo un estudio sobre algunas especies en la región Especialmente de las aves Quito, Ángel Sí ¿Y vos sos de por acá? No, exactamente, soy de Cusmapa, donde vamos ahorita Pero estudio aquí y voy de vacaciones Ah, muy bien, ¿y qué estudias? Trabajo social Ah, qué bien Ah, por cierto, los que estás estudiando sobre la ecología y que sabes mucho por lo que te dicen en la universidad Me contaron que aquí en esta zona, después de la revolución, ya no se ven muchos animales salvajes Las ardillas, los garrobos, los venados, los conejos Un desaparecido, pero las loras se ven por ahí, pero creo que le tienen mucho miedo a la gente Ah, me imagino que sí Estaremos aprendiendo mucho con el estudio Y puedo contar algunas historias sobre aves por el camino Interesante, me parece Gracias, gracias, gracias ¡Gracias! Bueno, este, voy para Los Llanitos que es el lugar donde voy a hacer mi estudio. Me dio mucho gusto conocerte. Igual, cualquier cosa que podamos servirte aquí estamos para ayudarte, somos un pueblo pequeño y todos somos muy amables. Ok, mucho gusto. Mucho gusto. Bueno, Ernesto, ¿sabes qué? Bueno, mi amigo, el que me va a llevar a Los Llanitos, no lo veo y quería saber si tienes una motocicleta para que me puedas llevar a Los Llanitos. Lo siento, no tengo... Ok, gracias. De nada. Buenas noches. Buenas noches, hijo. ¿Cómo te cuento bien? Muy bien, mamá. Un poquito cansada pero estoy aquí. Ay, por fin, en casa, hijo. Ya salió de vacaciones. Por fin, ahí va a estar aquí por un buen rato. Gracias, me alegro, hijo. No te preocupes. Eso. Gracias. Señores, esta noche queremos dar la gracia por la vida de cada uno de nosotros, por la salud, por el pan de cada día. Quiero que nos bendiga a todos nosotros, que estés siempre de nuestro lado y que nos acompañes. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Buenas noches. ¿Estás con hambre? Yo... Tengo con hambre. Como venís llegando, estás con hambre. Mmm. No, 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 no. No, 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 no. Ay. 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 Música ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Entonces qué era lo que tenías que decir? A robar una moto ¿Qué? ¿Cómo te pasó ahí? ¡Vamos! 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 ¿Crees que me la pudieras prestar este fin de semana? ¿Y qué pasó? Así que a vos no te han robado la moto. Dicen que vos fuiste el que dejaste que te la llevara. ¿Que no has escuchado que ese maje está metido con las pandillas ahí en su moto? Sí, es verdad. Ese maje es pandillero. La verdad, yo no creo. Porque la última vez que estoy hablando con él me dijo que ha conseguido trabajo en su moto. Sí, pero el rumor acá es que su trabajo es de ser pandillero. Y es por eso que su mamá no le tiene mucha confianza y no lo deja ir a la escuela ahí. A mí no me importa si él está o no en alguna pandilla. Vos tenés que aprender a ser un poquito más hombrecito y decirle que él no puede usar la moto. Jodá, ¿qué hubiera pasado si ese maje me hubiera amenazado? Entonces, debiste haber peleado por ella. No, no tiene sentido hacer eso. Yo no quiero problemas. Pero tú no eres el de los problemas. El de los problemas es Adolfo. Sí, nosotros somos gente sencilla, gente humilde, gente del campo. Y no tenemos tiempo para andarnos mezclando con personas de ese tipo. Yo no sé, definitivamente yo no creo que Adolfo ande metido en pandilla. Esas son chimoserillas de la gente de Cusma. No sé, pero hay algo diferente en ese maje. Nunca me cayó bien cuando estábamos pequeños. Siempre estaba metido en muchos problemas. Y no creo que te vaya a devolver la moto. Y así es que vamos a volver a su moto y pedirle que nos la devuelva. ¿Qué le dijiste a tu mamá? Ey, maje, despiarte y escúchame. Disculpa, ando un poco tonto. ¿Qué decís? ¿Y qué le dijiste a tu mamá? Que tengo la moto en reparaciones, en su moto. ¿Y qué pasará en el tracunce algunos varios meses y Adolfo te vea y no te la haya devuelto? Ya veremos qué pasa dentro de unos meses. ¿Crees que tu mamá te tendrá confianza y te dejará seguir yendo a la escuela? Si ustedes no abren la boca y nadie lo dice nada, ella no lo va a saber. Pero si ustedes lo cuentan todo, Cusma, lo sabrá. No importa, tu madre lo sabrá. Sí, al igual que a la mamá de Adolfo, no te dejará seguir yendo a la escuela. Porque va a pensar que dejarás tus estudios y te vas a meter una pandilla. Y ella va a tener miedo a que te pase algo. Por eso, Ernesto, dejemos de buscar la oportunidad perfecta para que Walo entre en razón y así podamos recuperar la moto. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora con la moto? Quiere abocar culos. Así es, mamá. Yo creo que vamos a ir a buscar unos culitos mejor. ¿No es que teníamos que ir a buscar a la Lora? A la verga con Camus, mamá. Deberíamos mejor de ir a buscar con esta moto la jaña de él. Y divertirlo un rato, ya que la maje, culé moto, maje. Deberíamos ir a conseguirla ya. Se acabó. Se acabó ahí, mamá. ¿Pensas devolverle la moto a tu amigo Ernesto? Claro que sí. Si él me la ha prestado para este fin, yo creo que se la voy a dar el lunes. El lunes él viene a clase. Entonces, aprovecho y se la doy porque él me la ha prestado solo para un fin de semana. Está bueno. Cuidárselo. Tienes que cuidárselo, entonces. Pues claro que sí. La moto es de él, no es mía. Yo le tengo que cuidar las cosas de él. O sea, es muy bien. Si él me la presto es porque tiene algo de confianza conmigo. Yo tampoco no se lo voy a dañar. Pues sí, tenías razón. Si él. Mi amigo Michael es responsable militar en Somoto. Allá por la frontera con Honduras. Y me contó que descubrió un contrabando de Lora que iban a ser exportadas a Estados Unidos para que ahí aprendieran a hablar inglés. Eran 186 Loras. Y habían muerto 47 en su jaula. Y él las regresó al lugar de donde las habían traído. Y cuando el camión estaba llegando a un lugar que llamaban Los Llanos, cerca de las montañas de donde eran esas Loras, las montañas se veían grandes detrás de esos Llanos. Las Loras comenzaron a agitarse y a batir sus alas y a apretujarse contra las paredes de sus jaulas. Y cuando les abrieron las jaulas, todas volaron como flechas en la misma dirección a sus montañas. Eso mismo hizo la revolución con nosotros, pienso yo. Nos sacó de las jaulas en las que nos llevaban a hablar inglés. Nos devolvió la patria de la que nos habían arrancado. Los compas verdes, como Loras, dieron a las Loras sus montañas verdes. Pero hubo 47 que murieron. A Mientras las para que nos . Los Llanos Los Llanos Los Llanos Los Llanos ¡Gracias! ¿Dónde está o me va a matar? ¡Gracias! Oye, flaco. Lamentablemente no puedo tener tu moto aquí en este momento. Pero tengo algo para ti para recompensarlo. Estatuani, ¿verdad? ¿Te acordás cuando éramos pequeños y nos íbamos al río después de la escuela? Así es. Eran los mejores momentos de mi infancia. Para mí también lo eran. No sé. Pero para esa fecha no me gustaba estudiar. No sé por qué. Conocí a una muchacha de Managua el otro día en el bus que estudié en la universidad. Me estuvo contando historias sobre aves. Y dice que no importa el lugar en donde estén. Ellas siempre saben intuitivamente cuál es su hogar. Y no importa el lugar donde se encuentren. Siempre vuelan en línea recta directamente a su casa. Qué lástima. Que nosotros no podamos volar en línea recta. No quiero salir de mi pueblo porque es el lugarcito que me vio crecer. Oye. Aquí conocí mis primeros amigos. Tengo mis hermanos y la luz de mi ser. Tal vez haya mucha pobreza. Pero viste que no salgo para revelar. Al lado de muchas bellezas todas las tristezas terminan acá. Con mi puño y letra te esquivo esta canción y pira del correal en algo muy sentimental. Para toda esta gente que lo quiera escuchar te invitamos que se vengan al sitio del carrizal. Aquí no encuentras heroína, no hay cocaína ni piedra de crack. Aquí no encuentras marihuana, solo el caballito para tu papá. Tal vez haya mucha pobreza pero viste hermosa y para regalar. Al lado de muchas bellezas todas las tristezas terminan acá. ¡Gracias!